Música Aléjate de mi Porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos En verdad no lo merezco Aléjate de mi Lo mas pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas A decir que no dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mi puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mi tu me pides Por tu amor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Y después no me vengas Y después no me vengas A decir que no dije Por mi culpa no me vengas Por mi culpa no quiero Por mi culpa no me vengas Música 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 Música